Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado en un ataque sicarial Reinaldo Torregosa la noche del jueves en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Habitantes del corregimiento Las Pitillas, jurisdicción del municipio de San Diego, aseguran que un proyecto de vivienda de interés social quedó inconcluso. Lo que yo veo es raro esto, porque yo vi hacer las casas de las casitas, y eso es un relámpago para hacer estas casas. La única que veo yo que no quieren terminar es esto, porque es que no quieren terminar. Ya él se le dijo, y no sé, estamos esperando en él, y nada, esto está en silencio. ¿Cómo se hace si no esperar la voluntad de nuestro señor? Cuando cometió el hurto de una motocicleta en el barrio Los Fundadores de Valledupar, la mañana de este viernes fue capturado por uniformados de la policía un supuesto delincuente, quien fue trasladado hasta las instalaciones de la URI para su judicialización. Profesionales de la salud de Valledupar conocieron detalles de la reforma a la salud. Sí o sí, las personas tendrán a menos de una hora un centro de atención primaria de salud realmente resolutivo e integral cerca a su casa. El rector de la institución educativa Octavo Mendoza del Corregimiento Cuatro Vientos, John Edis Chiquillo Ospino, sufrió un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía del municipio de El Paso Cesar. La Procuraduría General de la Nación le jaló las orejas a Valledupar por incumplimiento del programa de alimentación escolar. Las alertas del Ministerio Público se basan en el último informe entregado por el organismo adscrito al Ministerio de Educación para hacer seguimiento al PAE. Por falta de elementos materiales, probatorio fue dejado en libertad Gonzalo Enrique Redondo Gutiérrez, quien había sido denunciado de abusar de sus tres hijastras menores de 14 años en el municipio de Codazzi, Cesar. Inició la construcción de modernos espacios urbanos de San Martín, sur del Cesar. Una inversión de 12 mil millones de pesos cofinanciado entre la gobernación del Cesar y la alcaldía de San Martín. Un proyecto idealizado en el marco del Plan de Desarrollo Departamental por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Es el proyecto de transformación social más importante que va a tener el municipio de San Martín en su historia. Yormán Ríos, de 44 años, murió mientras realizaba la excavación de un pozo artesanal en una vivienda del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Hay conocido que el hombre mayor enamora, hay con las canitas, en la edad donde fluye el sabor y que amaña a la muchachita. El humorista, presentador y ahora cantante Juan da Caribe, se encuentra de visita en Valledupar promocionando su más reciente sencillo musical titulado La Frunita, tema que hace al lado del cantante Poncho Zuleta. La idea de la canción se hizo en Estados Unidos, en una gira con el maestro. Yo le mostré la canción, le gustó. En abril me llamó, pensé yo que la iba a grabar él solo, después me invitó. Y bueno, desde entonces nos pusimos a planear cómo lanzamos la canción para que la gente la escuche, la gente sea el tema de qué hablar. Y lo logramos a través de una campaña que, bueno, todos la conocieron, La Frunita, el tema de la mascarilla, el tema del baile, el tema del beso, el tema de la camioneta. Y luego salió la canción hace 12 días, se encuentra en tendencia, gracias a Dios. Es que una carnita es cosa que se enamora, un cabello blanco a ella la vuelve locas. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Consternado se encuentra en los habitantes del municipio de Pailita, Cesar, tras el homicidio con arma de fuego del ganadero y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Granada de dicha población, Jason Jacome. El líder campesino al parecer iba en un carro con dirección a la finca de su padre ubicada en zona rural del municipio de Tamalameque, Cesar, cuando fue interceptado por hombres armados, que presuntamente lo iban a secuestrar y se inicia un cruce de disparo, resultando muerto Jacome. En este hecho, tres personas fueron capturadas, una de ellos resultó herida, siendo trasladado a un centro hospitalario. Jason Jacome era una persona querida en la zona de los hechos y padre de una menor de edad. Las autoridades investigan este caso para indagar si se trata de un hecho por delincuencia común o algún grupo al margen de la ley. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado en un ataque sicarial Reinaldo Torregosa la noche del jueves en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Un prestamista fue asesinado a tiros la noche de este jueves frente a la iglesia pentecostal ubicada en el barrio Cañaguate del corregimiento La Loma de Calenturas, municipio de El Paso Cesar. Delincuentes motorizados lo interceptaron y descargaron sus armas de fuego hasta dejarlos sin vida sobre el pavimento. La víctima fue identificada como Reinaldo Torregosa, habitante del corregimiento y muy conocido por sus actividades comerciales y de préstamo de dinero en el corredor minero. Este hombre fue interceptado por dos sicarios aproximadamente a las 7 de la noche de este jueves. Recibió los disparos en la cabeza, muriendo de manera inmediata. Algunas personas que se encontraban en la zona comentaron que el prestamista fue asesinado cuando iba en marcha en su motocicleta. Sin embargo, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el móvil y las circunstancias en que ocurrió este nuevo hecho de sangre. Este medio de comunicación conoció que Reinaldo Torregrosa había sufrido dos atentados en los cuales había salido ileso. Por falta de elementos materiales, probatorio fue dejado en libertad Gonzalo Enrique Redondo Gutiérrez, quien había sido denunciado de abusar de sus tres hijas tras menores de 14 años en el municipio de Codazzi Cesar. El hombre de oficio mensajero, quien está presuntamente señalado por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo de acto sexual con menor de 14 años, donde supuestamente resultaron víctimas tres menores de 14, 11 y 10 años en Codazzi Cesar. El abogado defensor del sindicado manifestó que el juez no encontró los elementos probatorios suficientes, por lo que se abstuvo en dictar una medida en centro carcelario. La denuncia había sido presentada el 10 de enero de este año por la madre de las menores, en donde manifestó que sus hijas eran abusadas por el procesado, explicando cómo les practicaba tocamientos en sus genitales y del acceso a una de ellas, manteniéndolas bajo amenazas de muerte. Asimismo, se estableció que posteriormente el 17 de febrero, la madre se retractó argumentando que las menores le comentaron que todo era una falsedad y por eso se negaban a ir a Medicina Legal y al ICBF a realizarse los exámenes de rigor. Cuando cometió el hurto de una motocicleta en el barrio Los Fundadores de Valledupar, la mañana de este viernes fue capturado por uniformados de la policía un supuesto delincuente, quien fue trasladado hasta las instalaciones de la URI para su judicialización. Este caso ocurrió sobre las 7 de la mañana de este viernes. Según las primeras informaciones, el presunto ladrón abordó a un ciudadano para robarle su motocicleta, siendo sorprendido por una patrulla de la policía que transitaba por el sector. Al notar la presencia de la policía, el supuesto ladrón emprendió la huida, por lo que se inició una persecución dando con la captura del sujeto. Esta persona al cierre de la emisión iba a ser judicializada ante un juez de control de garantía. Tres estudiantes fueron víctimas de la delincuencia que azota a Valledupar. En un video quedó grabado cómo los estudiantes del Colegio Bello Horizonte y quienes se encontraban frente a una tienda de la institución son abordados por un sujeto quienes, al parecer, con arma blanca los amenaza para quitarle sus pertenencias. Los jóvenes se defendieron y lograron soltarse de las manos del supuesto delincuente, esto ante la mirada de los adultos que se encontraban en el sitio quienes no los defendieron. El rector de la institución educativa Octavo Mendoza del Corregimiento Cuatro Vientos, Yoneidis Chiquillo Ospino, sufrió un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía del municipio de El Paso Cesar. El accidente ocurrió a las 6 y 40 de la noche exactamente en la vía de la Y de Arjona y Cuatro Vientos. Yoneidis Alfonso Chiquillo Ospino, de 57 años, quien se desplazaba como conductor de una motocicleta de placas F453, quien al parecer colisionó con otro vehículo de servicio público. La víctima fue trasladada al centro médico más cercano, en donde los galenos manifestaron que presentaba un trauma craniocefálico severo. El siniestro presuntamente se originó por las condiciones del mal estado de la vía, es decir, la carrera presenta huecos, no tiene iluminaciones, además de la falta de pericia en el manejo del docente, indicó la policía en su reporte oficial. Yorman Ríos, de 44 años, murió mientras realizaba la excavación de un pozo artesanal en una vivienda del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Según la información preliminar, la víctima de 44 años se encontraba trabajando en la excavación de un pozo artesanal de una vivienda ubicada en la calle Cuarta Norte con carrera 39 del municipio de Aguachica. El trágico incidente ocurrió el miércoles 8 de marzo, alrededor de las 2 y 30 de la tarde, cuando Yorman y su ayudante estaban perforando el pozo, cuando al parecer sufrió una caída. A pesar de ser trasladado donde recibió atención médica, no logró sobrevivir. Aunque se desconocen las causas exactas de su muerte, se sabe que había estado trabajando en el sitio aproximadamente una semana. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. ¡Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras! Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp, 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos, peluches, plantas bonsais, perfumería, y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz, Cesar. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. La Procuraduría General de la Nación, le jaló las orejas a Valledupar, por incumplimiento del programa de alimentación escolar. Las alertas del Ministerio Público, se basan en el último informe, entregado por el organismo adscrito al Ministerio de Educación, para hacer seguimiento al PAE. Las alertas del Ministerio Público, se basan en el último informe, entregado por la Unidad de Alimentos para Aprender, organismo adscrito al Ministerio de Educación, para hacer seguimiento al PAE. Ante la situación, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, solicitó información sobre el avance de los procesos contractuales y pidió explicaciones sobre las razones técnicas, administrativas y jurídicas por las cuales no se inició oportunamente la prestación del servicio. También exhortó a la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Guainía a tomar las medidas para evitar que los procesos nuevamente se declaren desiertos. Entre las entidades a las que se llamó la atención por la tardanza por poner en marcha del PAE, se encuentra Valledupar, Barranquilla y los departamentos de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Sucre y Casanare. El alcalde Medio Castro hizo entrega de las obras de pavimentación en la calle 16D, entre carreras 35 y 36 del barrio Bellavista en la Comuna 4. Esta intervención hace parte del plan de infraestructura en vías urbanas, adelantado por la Secretaría de Obras Públicas Municipal, a través del cual se ha logrado la pavimentación de calles en distintos sectores de la ciudad. Bueno, yo soy madre comunitaria de este jardín, se llama Jardín del Edén, soy del ICBF. Como pueden ver, estos niños pertenecen a este hogar de bienestar y una de las cosas es gracias, porque este era un sueño para mí de hace 10 años, que tenemos que estar acá, pero para la comunidad hace 40 años no se les pavimentaba. Este es un sueño, donde los niños por salud era esta pavimentación. Le damos gracias, señor alcalde, por dejarse usar, por dejar que esto sea una realidad, para estos niños y esta comunidad. Gracias. En la Comuna 4, el gobierno de Mello Castro ha construido nuevas vías en por lo menos 10 barrios, entre los que se encuentran La Victoria, Bellavista, El Progreso, Sabanas del Valle, Ciudadela 450 años, Francisco de Paula, Villa Miriam, Villa Arcadia y Cicerón Maestre. Mi nombre es Keila León, soy venezolana inmigrante, vivo acá en este sector hace dos años. Agradecida con el ciudadano alcalde por esta maravillosa obra que nos realizó, ya que mis nietos han sufrido en reiteradas ocasiones del asma, por la cantidad de tierra y de polvo que siempre había generado acá. Y muy agradecida con él, porque ahora nuestros nietos, nuestros hijos, ya se van a quitar ese dolor de cabeza de estar cada rato yendo a un hospital, a nebulizar a nuestros nietos, a nuestros hijos, porque ya mejoró nuestra calidad de vida. Profesionales de la salud de Valledupar conocieron detalles de la reforma a la salud. La reforma a la salud es uno de los retos más importantes del Gobierno Nacional. Por ello, la Secretaría Local de Salud lideró junto a la Universidad Popular del Cesar un espacio académico para conocer detalles del documento que modificará el Sistema General de Seguridad Social en salud en el país. Desde el Gobierno del Alcalde, Mello Castro, la Secretaría Local de Salud busca generar espacio para que todos los actores conozcan la realidad de esta. Básicamente, para mí, son tres puntos los que son el cambio fundamental en esta reforma. El primero es que sí o sí las personas tendrán a menos de una hora un centro de atención primaria de salud realmente resolutivo e integral cerca a su casa. Eso implicará que incluso en los municipios que son de menos de 20 mil habitantes va a haber un centro de salud por lo menos, pero además en esos que son más grandes tiene que haber un centro de salud de atención por máximo de 25 mil habitantes, garantizando mejor frecuencia, médicos más cercanos y un proceso, pues, más adecuado de seguimiento de las patologías de salud. También otra línea revolucionaria es el tema del Sistema Único de Información. Esto garantizará que hagamos vigilancia de los procedimientos que se hagan, del dinero que se gasta, que efectivamente se esté gastando en lo que debe hacer, pero adicionalmente también tener acceso fácilmente a nuestra historia clínica. La importancia de que le dimos a este evento es debido para que tengamos de viva voz de aquellos actores que han sido partícipes en la creación del articulado de este proyecto de ley, para que den una información veraz, verídica y real sobre lo que requiere este proyecto de ley en el sistema de salud. Tendiendo en cuenta que hay personas a favor y en contra, se crea mucha desinformación y es por eso importante estos eventos académicos para que nosotros podamos entender realmente lo que quiere esta reforma basada. Entonces tú, yo, nosotros, vosotros y ellos, lleguen también a este fondo directamente. Adicionalmente se determinan cinco estancias para la distribución de estos fondos. En primera estancia, la recuperación de la República, que es una deuda nacional. Los hospitales están cayendo de a pedazos. Entonces, con estos recursos que tiene esta nueva formulación que se le da a las adresas, salvaguardamos los intereses de los prestadores públicos de salud, aumentándoles su capacidad operativa. Dos, se van a utilizar estos recursos también para la creación y formulación de los proyectos para los centros de atención primaria en salud a una hora de distancia aproximadamente. Estos centros de atención primaria en salud, como ya lo dijo nuestras compañeras anteriormente, serán la posibilidad de que la accesibilidad de ese paciente o de su suero llegue en primer orden y adicionalmente de que el médico llegue a su casa. Inició la construcción de modernos espacios urbanos de San Martín Sur del Cesar. Los rostros de satisfacción en los habitantes de San Martín acompañaron el inicio de construcción del Plan Centro para este municipio, un acto presidido por el Gobierno del Cesar, que junto a la Alcaldía cofinancia este moderno proyecto a una comunidad de 13.767 personas. Poniendo la primera piedra del Plan Centro, una inversión de 12 mil millones de pesos cofinanciado entre la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de San Martín, un proyecto idealizado en el marco del Plan de Desarrollo Departamental por el Gobernador Luis Alberto Monsalvo. Es el proyecto de transformación social más importante que va a tener el municipio de San Martín en su historia. va a permitir dinamizar y transformar todo lo urbanístico relacionado con este municipio. 500 metros lineales, áreas de esparcimiento, áreas para hacer ejercicio, parques biosaludables, parques infantiles, tarimas para el desarrollo de diferentes actividades culturales y religiosas. Realmente es un proyecto que dignifica la calidad de vida de los habitantes de San Martín, mejora la calidad de vida y coayuva a darle solución a toda la problemática social y por ende es el proyecto de transformación social más importante de la historia de San Martín. Aquí construirán parques que permitirán el aprovechamiento del tiempo libre sumado al atractivo que se generará sobre los barrios El Centro, El Socorro, Las Orquídeas, San Alonso, 20 de Mayo y Villanueva sobre la carrera séptima entre las calles 11 y calle 19. Básicamente este plan centro lo que busca es embellecer el corazón de San Martín, embellecerlo para que seamos más atractivos, para que nos visiten más, para cambiar una economía que hoy es informal y volverla a formar. Decirles que esos cambuches van a cambiar y que vamos a hacer unas estructuras dignas para un comercio que va a mejorar la calidad de vida de esos comerciantes y que van a ser mal llamados ambulantes y que hoy se van a normalizar a través de este proyecto. Pero lo que busca realmente es cambiar la cara del municipio y obviamente en ayuda como siempre del gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo. Ya hace rato estamos pidiendo que nos arreglen por lo menos esa calle que hace mucho rato tenemos ese problema ahí, que la gente se avanza en muchas cosas por el desorden que montan por esa calle también. Y ojalá Dios que las cosas salgan bien, que se cumplan, porque no es que vengan a proponer algo y no nos cumplan. El humorista, presentador y ahora cantante Juanda Caribe se encuentra de visita en Valledupar promocionando su más reciente sencillo musical titulado La Frunita, tema que hace al lado del cantante Poncho Zuleta. Estamos en Valledupar promocionando esta canción que hicimos con el maestro Poncho Zuleta, una canción que como ustedes la han escuchado es jocosa, todo el tema que se hizo de andamiaje para el lanzamiento de la misma fue también jocoso, entonces es un tema que lo que busca es eso, divertir a la gente, que la gente la baile, la goce, se divierta con ella. ¿A dónde salió esta idea de hacer este marketing de La Frunita con el maestro Poncho Zuleta? Bueno, la idea de marketing la agencia la diseñó para el lanzamiento de la misma, la idea de la canción se hizo en Estados Unidos en una gira con el maestro, yo le mostré la canción, le gustó, en abril me llamó, pensé yo que la iba a grabar él solo, después me invitó y bueno desde entonces nos empezamos a planear cómo lanzamos la canción para que la gente la escuche, la gente sea el tema de qué hablar y lo logramos a través de una campaña que bueno todos la conocieron, La Frunita, el tema de la mascarilla, el tema del baile, el tema del beso, el tema de la camioneta y luego salió la canción hace 12 días, se encuentra en tendencia gracias a Dios, o sea quiere decir que además de la campaña expectativa la canción también le está gustando. Juanda, que se siente estar compartiendo un escenario, haber grabado una canción al lado del maestro Poncho Zuleta, una leyenda que es la única diría que está viva hoy en día en el folklore vallenato? No hombre mira, eso es un honor, de hecho es inimaginable para mí en mi niñez o mi adolescencia iba a grabar yo con un maestro como él, acostumbrado a verlos en la televisión, en la radio, escucharlos en los conciertos y bueno tener la oportunidad de que el maestro además de grabarme una canción me invite a la misma es una cosa loca, maravillado y otra cosa que valoro aún mucho más que la música es la amistad, la amistad que he creado con el maestro hace 5 años, que nació precisamente del humor, de la parranda, del estar jodiendo la vida. Saludos aquí a la gente de Bayupara, la gente de Bayupara que es natural, eso va. Y nada, esa amistad que hemos tenido con el maestro es realmente maravillosa y la hemos transformado hoy en una canción jocosa que lo identifica a él, me identifica a mí y eso no es nada, ahora tienen que verlo bailando en TikTok, porque ya grabamos el TikTok y esa vaina viene. Para allá iba Juanda, también esta canción tiene alguna idea de algún video en TikTok, porque también en la canción tuya que es la de Champete, también háblanos un poquito sobre ella más adelante. ¿Cuál es el pase de TikTok y si ya lo tienes claro para que nos lo hagas ahorita más adelante? Bueno, el pase del maestro, todo se hizo inspirado en el maestro Poncho Zuleta, el pasecito de la mano, el pasecito del brinquito, el pasecito ese que la hace así, el pasecito de la vuelta, o sea, todo lo que ustedes ven en el video musical se va a ver en el tema del TikTok, lo van a ver esta semana que lo vamos a publicar en mi página, estén muy pendientes. Has tenido fuertes críticas porque también has cantado un poco lo que es género, lo que es la música vallenata, champeta y todo, en las redes sociales te han dicho que o sea, cantas una cosa y la otra y no te quedas con una, ¿qué consejo tienes tú para darle a los jóvenes? Bueno, consejo, la gente, la crítica es bacana, la crítica es necesaria para que uno busque el camino y de pronto, si de pronto te critican, yo sé que el que te critica no está haciendo nada, entonces si te critican, está bien, la crítica constructiva es recibida, la crítica malintencionada es ignorada y el tema de que si canto vallenato, si canto reggaetón, si canto champeta, si canto lo que sea, yo soy un libro escribiéndose, o sea, no te puedo decir hoy, de aquí en adelante solo voy a cantar vallenato, de aquí en adelante voy a cantar solo champeta, sino lo que Dios me permita hacer, en el momento en el que se permita hacer, lo vamos a ir haciendo. Para finalizar, háblanos un poquito sobre el éxito de tu champeta, de tu canción, de tu tema. Bueno, gracias a Dios llevamos dos años sacando canciones, El Parquecito, El Jala Jala, Rompa Todo el Mundo, El Parado, y ahora La Frunita, que es vallenato y también tiene un poquito de champeta, y aunque no me lo crean, aunque van a decir que es mentira, el que pidió la champeta se llama Poncho Zuleta. Cántanos un poquito de la canción. Hay desconocido que el hombre mayor enamora, hay con las canitas, él le da donde fluye el sabor y que amaña a la muchachita, es con una canita, es cosa que se enamora, un cabello blanco, a ella la vuelve locas. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz Cesar. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Habitantes del corregimiento Las Pitillas en jurisdicción del municipio de San Diego aseguran que un proyecto de vivienda de interés social quedó inconcluso. Marco, cuéntenos sin que tú, un año y no las han entregado las viviendas, ¿qué ha pasado? Ni una, no han entregado ni una. Esa fue la primera que empezaron, vea. Y mire dónde está. En la misma forma que la bajaron esa vaina, así la han dejado. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Ellos han venido acá, qué han dicho? No señor, ellos no han venido aquí a eso. ¿Hace cuánto tiempo está paralizada esta obra? No, ya eso tiene ya, ¿qué? Dos meses de largo. Casi por tres meses. ¿Cuál es el llamado que usted hace a las autoridades para que se apersonen de esta situación y le terminen las viviendas? Es que mire, lo que yo veo es raro es esto, porque yo vi hacer las casas de las casitas. ¿Oye? Y eso fue un relámpago para estas casas. ¿Oye? La única que veo yo que no quieren terminar es esto, porque es que no quieren terminarla. ¿Qué tiene para decirle al alcalde? Lo que le puedo decir yo al alcalde, hermano, es que tome la misma parte en tomar el cargo de poner a personas que necesiten para terminar esas casas. Lo que es que lo que están metiéndonos, mire, es que no hay ni una. Vea, la realidad esto es algo que en otras partes ya estas viviendas ya la han entregado, incluso están viviendo. Aquí había un problema que aquí el pago ha sido malo, todo, todo, aquí todo ha sido un retraso. Han cambiado de obrero, han cambiado de ingeniero y la misma vaina sigue haciendo. Uno ve que hay partes donde nada más están las bases y otras están incómodas. ¿Hace cuánto tiempo las iniciaron? Uy, ya aproximadamente más de dos, tres, como más de cuatro o cinco meses ya. Están esas bases así. ¿Cuál es el llamado que usted hace a las autoridades para que esto lo termine? Bueno, la verdad que hay personas que le tumban, hay personas que estaban viviendo en su casita, como la ve aquí, de barro, y le tumbaron ciertas partes. Y ahora no tienen, viven jatarrimados porque no tienen a dónde vivir porque le tumbaron para construirle y no le han hecho, no le han solucionado nada. Entonces, la verdad que se pongan la mano en el corazón y de verdad le terminen eso. Porque la verdad se necesitan esas viviendas porque así esas bases así, cayéndole agua, lo que hace que el cimiento se va a hundir y cuando viene a ver, construyen así y eso se dañan, no sirve para nada. O sea, los atrasos es que, mire, siempre vienen, le hacen cualquier cosita, ya que la plática se la robaron, que no sé qué, que al fin no nos resuelven nada. Todas las casas están así. Es decir, yo creo que la mía es la que está más adelantada. Ustedes no le han entregado el cimiento de los pedazos. Ni una. ¿Qué les han dicho? ¿Han hablado con el alcalde, con las personas encargadas? Hemos hablado aquí con el de la Junta de Acción Comunal, hemos hecho reuniones, hemos hecho como cuatro reuniones. ¿Este es el mismo del pasado? No nos dicen nada. No nos dicen nada. No nos pidieron para hacerle escrituras y todo, hemos dado para escrituras, porque para qué, y nada. Desde el año pasado está eso así. ¿Y todo debían haberla entregado? Según entregaban en el mes que pasó. Claro. Y no han entregado ni una. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperamos? A ver si que se pongan la manito en el corazón, porque nos han hecho un perjuicio. La hija mía le hicieron tumbar adelante una pieza, le hicieron quitar unos árboles y nada. Y está esperando para ella pasarse para su casita. Ahora mismo se encuentra en Valledupar con el marido que tuvo un accidente. Le hicieron una operación. ¿Ha pasado un año y es la hora y no la han cumplido? Nada. ¿Cuál es el llamado que usted hace a las autoridades para que las personas de... ¿Qué tiene que decirle usted al alcalde, al gobernador? Ya él se le dijo y no sé, estamos esperando en él. Y nada. Esto está en silencio. ¿Cómo se hace si no esperar la voluntad de nuestro Señor? Que es el que nos da la ayuda.